hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy jugando a klondike la expedición perdida continuó trabajando para conseguir esa casa para dos día 1 parte 2 cómo sorprender a un ser amado con tristes hombres silenciosa y yo nos desbanamos los sesos durante horas pero no se nos ocurría nada pues este es el premio hay que crear seis alambres en la herrería plantar y cosechar 50 de centeno y fabricar tres vigas en la fábrica me pongo a ello tengo ya el huerto para empezar a sembrar ese centenito 25 monedas por cada trocito o sea 100 en la trabaja chaval que se note ahí los riñones voy a cosechar 48 luego me quedaría uno más a ver el alambre en la herrería que se necesita pues hierro que ya tengo y 5 de fuego por cada alambre que serían 30 minutos voy a ver si puedo crear alambre también en el granero y serviría si es verdad porque aquí parece más fácil se necesita centenitas a silvestres hago uno no vale tiene que ser la herrería que haré estos son bueno pues ya lo sabes necesito tres trabajadores 5 de fuego 1 de hierro y 30 minutos para que se haga cada alambre y para el fuego necesito cerillas una y 10 ramas secas así que y un minuto también con tres trabajadores pues hay que empezar a contratar gente para poder hacer ese fuego y luego hacer el alambre así controlar 15 minutos por un lado y hora y media por otra serían más de dos horas los vecinos a contratar a ver cómo están los precios éste está carísimo me voy a por otro este está mucho más barato dos horas 10 por 1200 venga otro más este está carísimo hay que ahorrar dinero pero en las contrataciones dos horas 10 mil 400 perfecto y un tercero al medio de visita sin querer vuelvo a casa y contrato a un tercero también por 2.400 monedas venga hay que ponerse a hacer fuego a punta pala necesito 15 así que si estoy pendiente y hago eso de repetir si no se llena la herrería de fuego puedo conseguir que se hagan del tirón en 15 minutos y ahorrar tiempo para fabricar las cerillas tengo que ir al granero y necesitaría a ver si lo encuentro también puedo hacer fuego en el granero pero prefiero hacer las cerillas aquí por ejemplo con dos cestas de huevos de ganso estamos cestas de huevos de ganso se hace con 10 de huevos de ganso y 3 de ramas secas voy a crear aquí todas las que pueda ya que al final necesitaré 30 de fuego mínimo vale ya tengo hay 23 esto me significaría que puedo con dos cestas de huevos de ganso y 20 de lanas crear cerillas tengo 25 me quedarían otras 5 más esto no para entonces tengo que recoger todos los huevos de ganso que hay y en caso de ser necesario tarde comer a los gansos haciendo comida en el granero de momento con recoger aquí creo que sería suficiente tengo que estar pendiente del fuego y recogiendo la atención que me estoy quedando sin ramas secas y es que se necesitan 10 de ramas secas así que me voy a tener que poner a picar al gusto y a pedir ramas secas también a los amigos para ello tendré que gastar energía y ahí está empezar a picar esos arbustos que rodean las fábricas de mi ciudad bueno pues no dan muchas menos mal que también salen puntos de energía toca currar a tope para esta segunda fase del día 1 esto es imposible conseguir la casa con el nivel que tengo pero ahí sigo luchando a ver hasta dónde llego el caso es diversión gratuita y lo dicho vamos a poner a los amigos que necesito ramas secas y cerillas a ver si consigo que me envíen estos recursos y como me está costando hacer fuego voy a aprovechar los trabajadores para que hagan alambre primero alambre 30 minutos estoy recogiendo el centeno madurito creo que voy a recoger 48 son 12 zonas de 4 ya tener que plantar al menos una zona ahí está 48 de 50 ha recogido todavía al alambre de la herrería voy a preparar al menos cuatro o cinco zonas de centeno y vamos a recoger de esa herrería también de apartar esa sirvestre venga que se hacen muy rápido en esta zona y aprovechó la energía a recoger el alambre citó ya tengo dos tengo que crear fuego tengo las cerillas pero no tengo las ramas secas hay que gastar energía en quitar arbustos nuevamente para aquí voy a quitar muy pocos sólo tenía nueve este arbusto así que me quedaré con 10 y 9 va a ser un trabajo arduo y complicado ya lo sólo puedo hacer uno de fuego no voy a contratar tres trabajadores para ello así que voy a tener que ahorrar energía para seguir quitando ramas secas mientras tanto en la carpintería como se hacen las vigas por mirar con tres de tronco de abeto y un pegamento 45 minutos cada viga y necesito cuatro trabajadores anda se podría estar haciendo pues hay que contratar cuatro trabajadores y al menos de dos horas y algo ya que son 45 45 45 vamos a quitar a los inuit tanto de la serradero como la cantera y así sólo tendré que contratar a dos pues vamos para allá a ver este si es baratito una hora cuarenta y cinco dos mil cuatrocientos con una hora cuarenta y cinco va a valer vamos a contratar también alguien baratito como este 1200 por dos horas diez pues venga a trabajar en la carpintería haciendo vigas con tres de tronco de abeto y uno de pegamento 45 45 serán hora y media así que de momento claro me he quedado con uno un poco corto vamos a hacer esas dos vigas si no está bien se ha condicionado a uno por dos horas diez pero claro el otro se me ha ido a la casa pequeña voy a seguir buscando ramas secas ahorrando energía ahí están esas dos primeras vigas efectivamente me equivoqué con el tiempo de uno de los trabajadores pero no importa me quedaría por hacer una viga tengo el pegamento tengo los troncos de abeto pero me falta uno de los trabajadores pero como tengo tres voy a seguir haciendo fuego por un minuto tengo para hacer cuatro con una cerilla y diez de ramas secas cada uno 19 puntos de acción tengo que seguir consiguiendo tengo que seguir consiguiendo esas ramas secas como trabajo me puedo hacer incluso un cuarto fuego y con ello a ver si tuviera la suerte de tener los recursos suficientes para hacer otro alambre llevo dos alambres 48 de centeno dos vigas esto está más cerca voy a recoger el centeno también esas fresas salvajes que planteé por casualidad ya tengo una de las partes completas de la misión que es los 50 de centeno será facilito o difícil viene con los alambres y el fuego dos cosas a la vez van las cerillas tres cositas a la vez ahí que es mucho alojados pues tengo uno que me quedan 11 minutos pues hay que aprovecharle solamente para el fuego luego ya tendré que volver a contratar gente pues tengo dos me quedan tres para conseguir hacer el alambre bueno 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 poquito a poquito ya se va a cumplir otro fuego que voy a tener voy a recogerle no consigo ir más deprisa y he decidido una cosita tengo 247 tazas de café que me envían los amigos gratis y 205 rosquillas que regalan los administradores del juego cuando les da la gana pues es un desayuno del sueño más 5 de energía voy a crear 15 con uno de cada uno y esto me hará coger energía suficiente para quitar arbustos así que me voy a ir al inventario a alimentarme esa energía estará al final esos desayunos ahí está tengo 15 vamos a ir sumando de 55 perfecto tengo 19 pues venga a trabajar como loco los arbustos para conseguir las suficientes ramas secas para hacer fuego y una vez que tenga el fuego hacer los alambres mira cómo va saliendo duro en uno ahora que caigo estos arbustos pequeños dan duro en uno pero los arbustos grandes que tienen de 21 a más de energía o que piden de 21 a más de energía y esos tan de dos en dos o hay muchas posibilidades de que cada picada tienen dos así que voy a aprovechar esa energía con esos arbustos grandes una vez gastado toda la energía he conseguido 125 de ramas secas necesito otro trabajador para hacer fuego pues contrato uy este es un poco caro y este es más baratito tres horas 2700 porque también aprovecharé para hacer alambre venga a tope con las cerillas y las ramas secas a intentar terminar de hacer todo el fuego necesario para los últimos alambres voy a recoger estos tres de fuego creo que son los que necesitaba para hacer todo el alambre a ver si me da tiempo con el trabajador que tengo tengo los 15 de fuego si necesito tres pues uno de hierro y cinco de fuego por cada alambre en total 15 de fuego 3 de hierro con tres trabajadores hora y media mira 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 que ya recojo los tres alambres con esto termino la segunda parte de la misión y me quedaría solo fabricar una viga en la carpintería bueno se ha currado estos montones aquellos que tengan un nivel alto van a conseguir esto muy rápido pero a mí me está costando un trabajo horroroso vamos pero es muy divertido porque no dejar de pensar cómo mejorar para poder hacerlo más deprisa contrato a dos trabajadores necesito al menos de una hora mil ochocientas monedas este a ver el siguiente este ya dos mil setecientas un poquito caro vamos a ver si encontramos rápidamente uno baratito si este tiene toda la pinta por 900 le alquiló por 110 mil doscientas hombres que quiero un salario mayor y a trabajar en la carpintería vamos allá una viga 45 minutos de espera eso se pasa volando y terminamos esta misión y aquí lo tengo la última de las vigas en la carpintería la recojo y misión completa día 1 parte 2 de repente se nos encendió la bombilla cuando ecotristo tropezó con una tabla suelta del suelo una casa construiremos una nueva casa acogedora pues este es el premio que voy a recibir y atención porque si me voy a los cimientos de la nuevo hogar me dice que tengo 30 conjuntos de casa acogedora de 100 que necesito para esta fase 1 bueno con que termine la fase 1 yo creo que me voy a dar con un canto en los dientes espero que tú si lo puedas conseguir ya me lo irás contando yo de momento me voy a llegar ahí pero voy a seguir haciendo estas cositas pues nada más ya sabes que espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque yo aquí sigo jugando e investigando clonda y la expedición perdida con el evento de un nuevo hogar hasta luego